Yo voy a estar enseñándoles como es que me plancho mi pelo, obviamente no Y yo les voy a decir los materiales y las cosas, los productitos que yo utilizo La plancha que yo utilizo últimamente, que yo estoy utilizando es esta Y es una de mis planchas favoritas porque es muy buena y la verdad me plancha muy rápido el pelo Y yo siempre la pongo en temperatura 340, no me gusta ponerla más caliente Esta llega hasta 450, si yo la pongo a ese, a esa ¿Eso cómo se me fue? ¡Se me fue! ¿A esa altura? No ¿A esa temperatura? Sí, a esa temperatura creo que así es Se me va a quemar mi pelo mucho, se me va a maltratar demasiado Yo siempre para secarme mi pelo utilizo este aceitito Así, como ustedes pueden ver Y tiene organ oil, creo que sí lo pronuncié, organ oil Y me gusta demasiado, así Y es un defensor del calor Y yo para planchármelo, yo utilizo este spray Que es uno también de mis favoritos Porque yo ya lo he utilizado de mucho tiempo Y es de esta marca, así Y aquí dice que brillo de argan y spray para planchas So, este es muy bueno para cuando te estás planchando tu pelo So, sí Y otra cosa que yo utilizo cuando me estoy planchando el pelo Es este peinecito Es especialmente para cuando te lo planchas Yo sé que muchas de ustedes nada más agarran el pedazo de pelo Y se pasan la plancha y hacen así Eso está mal ¿Por qué? Porque al hacer esto Puedes que tengas tú unos nuditos Y te estás pasando esto Y esto Y esto Y eso hace que más se te haga Se te maltraten las puntas O cuando no te lo desenredas bien So, esto lo que ayuda Es Te pasas Espérame, espérame Te pasas el peine Y después te pasas la plancha Entonces el peine te va desenredando Yo trato de evitar siempre la secadora La plancha La enchinadora ¿Por qué? Porque aún así Aunque hagas todo lo posible para cuidártelo Siempre se te va a maltratar Aunque sea cualquier Aunque sea poquito Pero se te maltrata Entonces yo siempre trato de evitar de secármelo con la secadora Pero cuando lo seco con la secadora Esta es la que yo utilizo Esta me gusta ¿Por qué? Porque me seca el pelo súper rápido Yo he tenido otras secadoras Tengo ahí como 4 o 5 Que no me gustan mucho Porque tardo demasiado Se me rida mucho el pelo Nada que ver Y entonces Esta lo que yo hago Cuando me seco el pelo Utilizo un peinecito de estos Y Así ¿Si me entienden como les explico? Entonces yo siempre me lo seco con un cepillo Y la secadora Bueno pues hay que empezar Porque creo que ya Hablé y hablé y hablé Y no he empezado Nada más que quería explicarles Explicarles todo eso Yo siempre divido mi pelo por la parte de abajo Y vamos a empezar así Una pinzita Y agarro mi pelo Con una pinzita O una donita Lo que ustedes tengan Y así Aplico el spray Pero una cosa Yo no aplico mucho Y no lo aplico en 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 mi cráneo O no se como ustedes le digan Creo que así se dice Cráneo Y No lo aplico muy cerca Porque luego Si aplicas mucho Y muy cerquita Te va a quedar este Como muy grasoso O Muy No se como les explicaré Pero así miren Agarran el peine Y luego la plancha Así Otro pedacito más Yo para plancharme Mi pelo Siempre termino bien pronto Siempre O sea no me tardo muchísimo Planchándome el pelo Así Y pues hacemos lo mismo Agarramos el peinecito Lo ponemos Y después La plancha Nada de que Primero la plancha Y después el peine Ok Primero el peine Y después la plancha Para que así el peine Te vaya desenredando todo ¡Gracias! 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 Música 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 También otra razón por la que yo utilizo este peine Es que así yo ya no tengo que estar tocándome mi pelo Y trato de evitarme mis manos Porque hay veces que te estás así y así Y a veces el pelo está muy caliente y te quemas tus manos Eso es lo que me gusta también de este peinecito Hay veces que yo me le hago volumen aquí arribita Pero esta vez no lo voy a hacer Nada más me voy a dividir aquí por en medio Y me lo voy a planchar Y si ven como se mira de brilloso Miren como se mira sin planchar Y miren como se mira ya con planchar Pues sí, así es que yo ya tengo mi pelo planchado Y ustedes pueden ver Si lo hacen de esta manera Créanme que les va a quedar mucho más bonito Porque ahí tú estás desenredando y planchando tu pelo al mismo tiempo En cambio si lo haces sin ningún peine O sin cualquier peinecito o cepillo Te van a quedar como las puntas quebradizas o nudos No sé si me entiendan Pero miren Miren Pues esto ha sido todo por el video de hoy Si te ha gustado este video Si te ha gustado este tutorial de como planchar tu pelo Por favor déjame un like Y ya sabes que te lo agradecería demasiado Y si quieres ver como recrear este maquillaje Y no has visto mi video en mi canal de YouTube Por aquí te voy a dejar el videito Para que nada más le piques Y te mande directamente a este video Pues sí, esto ha sido todo por el video de hoy Los quiero mucho Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Chau 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 Chau